Según se publica hoy en el periódico capitalino Reforma, ocho consorcios tendrán a su cargo la construcción del Tren Maya, mismos a los que se otorgarán concesiones para explotarlo por 40 o 60 años. Esto lo informó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y principal promotor de este proyecto. El Tren Maya, de 1.525 kilómetros, será dividido en siete tramos de entre 130 kilómetros y 264 kilómetros. La concesión de cada uno será licitada a un consorcio o grupo de empresas para que lo construyan con sus propios recursos. Por la longitud se promoverá que se integren consorcios para realizar las obras. Tres tramos se ubicarán en el Golfo, dos en la Selva y dos en el Caribe. A ellos se suma la licitación del material rodante, que se adjudicará a un octavo consorcio. Como incentivo, el gobierno les dará una subvención del 10% por cada tramo de obra terminado. En los próximos dos meses serán licitados los dos primeros tramos Palenque-Escárcega y Escárcega-Uxmal, donde ya hay vía ferria existente. Tanto el proyecto ejecutivo de obra como los estudios técnicos y de impacto ambiental estarán terminados en diciembre de 2019 para poder iniciar con la obra en 2020. Notivisión